Ustedes Aquí Mikey González Segunda voz Y primera También Juan González Baterista Noe Rosales Percussionist Oliver Villarreal Bajo sexto Órale Es todo Oye pues vienen bien equipados Y de todas las edades Muchachos A ver Platícanos Sabes que primero Dime quien es el padrino del grupo Y por qué hábito Porque a veces Que las personas Tenemos hábitos Pero este es de música Así es que Platícanos por favor De la agrupación Hábito Bueno El nombre Y la agrupación Es en base De De que Queremos traer Un nuevo Estilo Y un nuevo hábito Aquí a La ciudad de Guaquigan Algo De que La gente Le gusta mucho La música Pero es muy difícil De tocar Es algo nuevo Algo romántico Algo con mucho amor Para toda la gente Juvenil Y Pues ya sabemos Que aquí Muchas agrupaciones Tocan Las canciones viejitas Y nosotros Queremos traer Algo nuevo Algo con mucho amor Para que la gente Crezca más Y nos siga conociendo Y pues El hábito De De levantar El instrumento Como nos han enseñado Hablando de instrumentos Obviamente Me dijiste Que es el acordonista Y el bajo sexto Así es que Pues asumiendo Que es música norteña Música regional Si Así es Aparte de eso Le meten algún otro género O nada más La norteña Ah bueno Pues es el género norteño Pero le tratamos De meter un poquito De todo tipo de música Algo de De jazz Algo de rock Me entiende Algo Mixeándole así Para que no se aburra la gente Claro Para variar Cumbias Y rancheras Cumbias rancheras Todo Pero en esas mismas Cumbias y rancheras Le metemos un poquito De todo estilo De género De música Oye ¿En dónde reside el grupo? ¿Mande? ¿En dónde reside? Aquí en Guaquín Aquí en Guaquín Oye Amigos, primos, familiares ¿Qué son? Ah Yo soy Es mi primo hermano Oliver Villarreal Ajá Y él es un buen amigo Fernando Martínez Y Acá nada más Somos dos hermanos El baterista Y en el segundo Y también primera ¿Ustedes son hermanos? Sí Mira en familia Ajá Y él también El primo mío Noel Noel Rosario Que quede en familia ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí Para Para triunfar juntos Oye Creo que es la primera vez Que veo que una agrupación Trae un elemento De corta edad Como aquí Este El vocalista Platícanos ¿Qué tan difícil Ha sido para ti? Porque obviamente Me acuerdo Cuando concursaste En el segmento De Judith Marquez Juguemos a Cantar Y ¿Qué tan diferente Ha sido Participar en un concurso Y tocar en un grupo Ya O sea Ya tocar en fiestas Y en bailes Y toda la cosa Sí Bueno En el concurso Es algo más diferente Porque en eso Te dan tiempo Para Para que puedas Entrenar Con tu voz Pero Cuando se trata Para cantarle A la gente De fiestas Y todo eso Nunca estás preparado Siempre Siempre tienes que Sacar todo Todo lo que Tienes adentro Para que todos Te puedan Puedas convencerlos De que sí andas Cantando Con todo Claro Cómo ¿Cómo lo descubren ¿Cómo lo descubren Ustedes a él? ¿Cómo lo descubren? ¿O fue Juguemos a Cantar ¿O cómo lo descubren? ¿O ya lo conocían? ¿Cómo le hicieron? De hecho Lo conocimos Por parte De su hermano El baterista Que fue cuando Lo agarramos a él Para que nos ayudara Y pues nos contó Que tenía un hermanito Que cantaba Que también Y lo llevó Así es que Tu canal Sigue tus pasos En la música Así es Pero no instrumentos Sino cantando Instrumentos Nomás Me sigue A veces Cuando yo empiezo A tocar la batería ¿Tú también cantas O no? No ¿Cómo? No, nomás En el baño